Bueno Carlos, para finalizar tu mensaje, preguntarte cómo está viviendo este atrevimiento de nuevos grupos, porque aparecen de todos lados, mucho internet, mucho hablar, no sé cómo son las redes. Y es una lucha, aparecen, pero así como aparecen, desaparecen también, no pueden perdurar en el tiempo. ¿Es difícil mantenerse hoy vigente? No, para nosotros no, no es difícil, pero como decía recién Mario, no es fácil esto, porque en la vida de cualquier ser humano, dicen que lo más odioso que hay son las comparaciones. Nosotros lo están comparando durante años, y ahí nos reciben. Hemos recorrido todos los caminos que han dejado los viejos cantores. Ahora vamos a estar en el festival de Jesús María, en el festival de Cosquín, y acá en Azul, en la fiesta provincial del Gaucho. Y estamos armando la peña de los cantores de Alba en Cosquín. Por primera vez va a sentir la peña de un cantor, los originales cantor de Alba en la peña. Bueno, estamos trabajando en ese proyecto, así que ya quedan todos invitados. Y voy a invitar a todos los que se hacen llamar a los cantores de Alba que se presenten en la peña, a ver si es cierto. En Córdoba estamos muy bien nosotros, en la ciudad de Alba. Y ahí debemos hablar. Como siempre, a Jesús María, a Cosquín. Pregúntale un opinión por los cantores de Alba, Carlos Gómez que soy yo. Hemos estado con los manceros santiareños en el club independiente, mil, mil, doscientas personas a las nueve lunas. Así que creo que la gente lo quiere. Bueno, Carlos, tu mensaje es que seguir apoyando a los cantores de Alba, que la gente se siga deleitando con las mejores canciones. Seguirá apoyando y a todos los productores y organizadores de eventos, no se dejen engañar. Los cantores de Alba... ¿Qué cosita que te pasó en el de Alba? Sí, el mensaje de nosotros, que no tiene más que entrar en la página Cali Canto Producciones. Ahí está, Cali Canto Producciones. Ahí tienen toda la carregada de la milanesa. Ahí está. Y aprovecho para mandarle un saludo a sus amigos que hemos encontrado acá, unidos. Juntos, juntos y unidos, más o menos a mí. Lo que pasa es que estoy grande. Sí, pero tenemos mucha ponenta. Nos encontramos varias veces. Tengo mucha fuerza, muchas ganas de hacer cosas. Sí, pero ya más menceros me están echando a perder. Un saludo para toda tu audiencia a disposición. Por cualquier duda que tengan o algo que quieran saber, no tienen nada más que comunicarse con nosotros. Listo. Nos despedimos con esta breve nota, Flaquito. Con una nota, con una canción. Una magualita. Ahí está. Ahí está. Vamos a decir la magualita. Vamos con la magualita. Vamos a decir la magualita. Vamos con la magualita.